Hoy ha llegado el fin Con la botella en la mano Queda una pecera por partir Y cincuenta peces en mi vaso Hoy el piano ya cerró Y la bala roja se ha estampado Pero en la querencia soy feliz Cuando me ponen a los panchos Y aún hay jodas por vivir Despertándonos en bancos Y aún cerraremos en Madrid Las puertas de los bares de tu mano lingotín Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin Sí, William Olsen ya está aquí Maldonado no lleva chaqueta Pero soy feliz sin Richard Green Con Megazor y con el Meta Y con el doctor Hay jodas por vivir Despertándonos en bancos Y aún cerraremos en Madrid Las puertas de los bares de tu mano lingotín Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin Y aún hay jodas por vivir Y aún hay jodas por vivir Despertando Y aún hay jodas por vivir Y aún cerraremos en Madrid Las puertas por vivir Las puertas de los bares de tu mano lingotín Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin